Categoria Álbum del Año Inglés Il Divo Ancora James Blonde Back to the Bedlam Madonna Confessions on a Dance Floor Robbie Williams Intensive Care Shakira Oral Fixation Vol. 2 Recibamos para entregar este premio a Irán Castillo y Rafael Rojas Bueno, y la musa es para... Shakira Shakira es Shakira Wow, bueno, muchísimas gracias... ¡A ustedes otra vez! También quisiera aprovechar la oportunidad para agradecerle a toda la gente de la compañía de Sony BMG por empujar tanto a este disco aquí en México. A Ana, Miguel, Evana, Ricardo, gracias. Un excelente equipo. Quiero agradecerle también a Alejandro Soberón y a toda la gente de CIE por hacer posible esta gira de fijación oral que empezamos en México hace algunos días y que ya está haciendo para mí una gira inolvidable. Y quiero agradecerle también y muy especialmente a Pepo Ferradas por hacer el gran trabajo que haces en Latinoamérica y en Hispanoamérica. El gran manejo que le das a todos mis asuntos, a todas mis cosas. No sé qué harías en ti, Pepo. Te quiero. Gracias otra vez. Felicidades, Shakira, otra vez. Por donde tú quieras. ¿Quieres llevarte el premio al butaca, al estacionamiento? Ay, ay, ay. Hoy sí voy a andar filoso, filoso. Llevo cuatro besos que me da Shakira, tres que me da la Guzmán. Gaby, ahí voy. Vamos a continuar. Gracias, Shakira. No sé qué hacer eso. Tenía muchas ganas de hacer eso. Lo puedes hacer por mí cuantas veces quieras. El mensaje sí te lo debo, pero el besito sí. Ay, ay, ay. Gracias, mi amor. Felicidades, Shakira. Voy como un tigre